Segunda noche Mal we Este juego me dejó mal we Bien No pero mira ya No 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 Castillo Tranquilo mira si te van a llamar Te van a decir Que subir la corneta Tu dime que dicen lo primero que voy a llamar No se porque se ve como asi Viste Ah porra debe ser efecto del juego No Ya dijo no como tipo Requerir un juego Me acabai de decir Te van dime que dices Y ahora me decís Fikinaka Empezamos de nuevo? No no sigue 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 Ya Acuérdate que hay uno secreto Que aparece de repente Mira 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 que pueda pasar Que pueda pasar? Conchete Conchete En el Espíritu Ahí esta El conejito Ya Se esta moviendo Se esta moviendo muy rapido weón Prende la luz Prende la luz al tiro Prende la luz weón Prende la luz, al otro lado, por si acaso Aquí, 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 revisa esta cámara de acá también Eso No veo nada Ya, no, estamos aquí, estamos aquí Ahí uno, y el otro donde está, pues, weón, busca Weón, el pato, el pato Weón, prende la luz, prende la luz, o... Prende la luz, prende la luz, prende la luz El otro lado, acá, acá Ya, no, ya, revisa bien Busca Busca, weón, se que hay audio, no va a aparecer nada Hombre, muérete, joder Allí hay uno, ya, hay uno ahí ¿Aquí no hay nadie? Ahí hay otro ¿A dónde está el pato? Espera, espera, ahí está Prende la luz, la luz Ya, no hay aparecido, ahí aparecido Ahí hay uno Está al lado tuyo No, no, si... Está a una pantalla Se mueve ese weón, estúpido Y revisa que está como en el lado tuyo Ustedes no me dejan tranquilo, te da cuenta, weón Estoy calladito Ya, no, prende la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, weón Ya, cerra la puerta, cerra la puerta Ya, al otro lado, al otro lado Weón La luz, la luz, weón, la luz Por favor, ya No, si no es necesario Primero la luz, weón No, no, ahora es la puerta Ahí hay un weón, pero... No me gusta mucho este weón Ahí está el oso, ya, aquí está el oso El pato, hay que coger el pato Sí, aquí, aquí, ahí está Allá Ya bueno, ha sido un ratito, comerciado Lo tenemos todo controlado ¿Cómo estás ahí, Dan? Tiki-taka, ya te dije como hace 30 capítulos ¿Cómo has estado? Tiki-taka, ¿está bien? Sí, está muy bien Podría prender la luz, eh Así como funciona Revisa si se moviste de acá Mira, pon las cámaras Y busca el conejo por acá Capaz que se dé la vuelta, weón Es posible, pues sí Me diga que hacen esas weón ¿Eso es inteligente? Ahí está el pato Ahí tiene nada Y tampoco, aquí tampoco ¿Escuchemos un ratito aquí? No, si no hay audio Si no hay nadie Prende la luz y abre la puerta Y cierrela al tiro Ahí, 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 ahí Y al otro lado, al otro lado No, ábrela Acá, al otro lado El que te gastan corriente, apaga la luz No son tontos los monos, eh Son de las 2 de la mañana Y te queda 50 energía Yo diría que estáis bien Ahí hay uno Ahí... Ahí está el conejo Ahí está el conejo Ahí está el conejo El conejo ha sido la vuelta Y ahí está el pato Estamos bien Estamos bien, estamos bien Ya Gente, yo creo que Podría hacer este trabajo, eh Ahí he estado, callado, weón Ah, estoy concentrado Es que, es que... No, no es más que concentrado Estoy cagazoso, weón Ya, revisa, revisa que más Porque se pudieron haber... De idea se me rompieron 3 puertas vocales Cuando... Estábamos... Grabando el primer capítulo Pero no importa Las recuperantes Aguadas crecen de vuelta Ya, ese es el conejo Se movió Ahí está el conejo Ya, se está acercando de vuelta Espera un ratito Espera un ratito El pato sigue ahí Sí, el pato sigue ahí El oso se movió El oso se movió Ah, no, ahí está ahí Aquí... Aquí estará, claro Estamos en la mañana Espera un ratito Sigue ahí Y prende las luces Y de repente Sí, lo prendí la paga Lo prendí la paga Bueno, del otro lado Perfecto, weón Estoy seco Y más Weón, de aquí A gerente, chico Pero, weón, tranquilo, weón Es que son muñecos, weón Es que, weón, imagínate Los pedazos, weón Que te van a pagar, weón Bueno Bueno por sobrevivir Está bueno Por supervivencia Claro Ve las cámaras, weón Me diga que se están movilizando El pato sigue ahí El oso sigue ahí El conejo Y el... Ese culiado que corre Que está acá Mira, puse la cámara Así que... Ya estamos bien, weón Se parece a Crash, mate Estamos al otro litro, weón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prende la luz Haciendo... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Al otro lado, por si acaso Por si acaso Ya, ya ¡Ahhh! ¡Uff! Voy a tener que lavar un hijo Y aquí, aquí, aquí Ya sigue el pato ahí Búscate al oso acá El pato sí puede El oso sigue aquí Y aquí Y aquí Sigue todo No, mismo Ya Volvió el conejo Abre la puerta Y prende la luz Así, por si acaso Ya, ahí Y acá Weón Digita Las cámaras Me quedan, me quedan Me quedan Dos horas Tres Las cámaras, weón Las cámaras Ya, el conejo El pato El oso Y las otras culiadas Ya, estábamos bien Estábamos en un lado 28% Bueno, hablemos de... Tu fuiste el Chucky Chi, ¿cierto? Creo Cuando Chucky Pero no me acuerdo mucho De hecho, me acuerdo que la pizza era mala Y que los juegos eran de maquinita así como de jabila No, weón No, weón Tú fuiste a mundo mágico, weón Esa con la chinita gigante Sí, sí, sí Sabes que la weón era bacán No sé por qué quebró, weón Depende de la luz La weón era bacán de mundo mágico Porque yo me acuerdo que había chinitas gigantes Y hormigas gigantes también Esa con la que me acerco Esa con la madre está listo para acercarse Hay que caerlo a la cara ¿Tocamos con esto? Oh no, no, no La puerta ¡Ah, cierre, cierre! No, no, no El otro lado, el otro lado, el otro lado El tiro, el otro lado Hueón, la luz hueón La luz hueón Ahí está el pato Ahí está el pato Ahí el coche de madre ¿Lo escuchaste? La luz, la luz, la luz. Sí, sí, sí. Suena cuando arranca la cámara. Acá, 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 acá. La luz, la luz, la luz, la luz. ¡No veo el pato, wey! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Pato! Búscalo, búscalo. Ahí está, ya. ¿Es el pato? Sí, aquí el oso. Ahí está el oso. El oso. Aquí este weyón, acá, acá. Ahí está, ya. Sigue. Abre, prenda la luz. ¿Ahí está el conejo? Sí, ya. Prenda la luz y abre la puerta. Prenda la luz y abre la puerta. Ya. Ya, me queda poca batería. Tranquilo, son las cuatro. No, tengo miedo, tengo miedo. Son las cuatro, tranquilo. Tengo miedo, tengo miedo. No, es que tienen que ser las cinco, weyón. Ahí, subí a las cinco. Bien. Prenda la luz, prenda la luz. Y ahí, clic y clic. Ya nada más, ya nada más. ¿Revisamos el carrito de la cámara? Pero muy rápido, muy rápido. No está el pato, no está el conejo. Ahí hay uno. Ahí hay otro. El conejo está al lado. No está el pato. Acá está el pato por acá. Por acá. No se quise, es puro. Ahí está el pato. Tranquilo, tranquilo, apágalo. No ha llegado el conejo. No, el pato está muy lejos. El conejo es el que estamos haciendo. Espérate, espérate. 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 ¿Qué pasa? Espérate. Esteban City. Espérate. No. Luz, luz, luz. Concha tu madre. No, chicos. No, güey. No. Me está engayando. Es que me está engayando. Budalucho Es que no Es que no Vamos a hacer un segundo intento La segunda noche En el próximo video De buena estadis Octubre Disculpen chiquillo si te quedo un poquito mas corto Si pero es que bueno Pero tienen que entender que mi cordura no Y morimos Mi cordura no dura Pero porque no puedo cerrar la puerta No entiendo Porque puso la pata Se debió haber metido antes Y se puso otra vez tuyo Me tenga que cortarlo Que caga toda la energía Y se puso otra vez ¿Cierto? ¿Vamos a hacer la chucha? Ya vamos a seguir